Hace un par de semanas comenzó el plan de fiscalización de tránsito en la comuna de Buin, con el fin de poder controlar y regularizar los vehículos que circulan por la comuna, el cual no sólo está enfocado para el transporte público y furgones escolares, sino también para vehículos particulares. La idea es poder situarnos en diferentes puntos de la comuna, donde son puntos, nodos muy de alto tráfico, de alto flujo, y esto también responde a una demanda de la comunidad, denunciando directamente al Ministerio o a veces a través del municipio distintas irregularidades. Hay situaciones variadas donde, por ejemplo, el caso de hoy, padres que trasladan a sus hijos sin sistemas de retención, por ejemplo. Estas fiscalizaciones son realizadas en conjunto con el Departamento de Tránsito Carabineros Buin Seguro y la División de Fiscalización del Ministerio de Transporte, los cuales en esta oportunidad lograron sacar de circulación a varios vehículos y además contó con algunos detenidos que no portaban ni documentación ni papeles al día. Hay procedimientos en los cuales nosotros tenemos atribuciones como inspectores, hay procedimientos que no tenemos, en este caso lo hace Carabinero, y por lo tanto tratamos de hacer complementos, y otros obviamente propios del Ministerio. Cuando los vehículos no están en condiciones y hay inflexiones graves, las personas se van detenidas, obviamente por no portar su licencia de conducir, por ejemplo, y vehículos también retirados de circulación. Cuando no tienen documentación, motos, colectivos, vehículos particulares, ¿por qué se da responsabilidad de cada uno? Estas fiscalizaciones se estarán realizando todos los meses y durante todo este 2023, con visitas sorpresas a diferentes sectores, no solo del centro de Buin, respondiendo también a una demanda ciudadana de mayor control respecto al tránsito en la comuna.